Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Conde B, bienvenidos otra vez más aquí al canal. Me da muchísimo gusto saber de ustedes en esta disque cuarentena. Amigos, pues cuéntenme, ¿no? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué les pasa con el ñañaravirus? ¿Sí? Y pues bueno, amigos, les traigo un tema. Volvamos a hablar de los mazones. Claro que sí, porque ustedes lo quieren, porque ustedes lo piden, amigos. Les voy a hablar del Dr. Theodor Gilbert Morel. El Dr. De Giger, ¿sí? Para no decir su nombre por las normas de aquí, de esta red social. Pero hay gato encerrado aquí porque la segunda fiesta mundial para los alemanes empezó muy bien. Iban bien, pero de repente se empezaron a tomar decisiones extrañas, decisiones incluso con defectos de carácter. ¿Sí? Entonces hay muchas suposiciones de quién era Hitler. Incluso se dice que estaba enfermo, que contrajo varias enfermedades, sífilis, que tenía Parkinson. Incluso hay un video, ¿no? Al final de la fiesta, donde le están entregando unas medallas de honor a los niños que estaban peleando contra los rusos y se le ve como que tiene Parkinson, ¿no? Se sabía, por otras fuentes médicas también, que Hitler era neurótico. Sí, esa enfermedad conocida del siglo XX, que ahorita ya le llaman una persona trastornada o una persona con trastornos mentales. Pues bueno, amigos, les voy a hablar de T. Gierbel Morel, que fue médico personal de Hitler desde 1936 hasta su suicidio en 1945. Morel era bien conocido en Alemania por sus controvertidos tratamientos alternativos holísticos y poco convencionales. En el documental, Gierbel, el junkie se especula con las dolencias del Führer y la cantidad de medicamentos que tomaba pudieron impedirle gestionar al final de la guerra con cordura, aunque algunos historiadores no están de acuerdo y consideran que este tipo de enfoque le descargaría de responsabilidades. El diario privado de médico y su propio historial, que cayó en manos aliadas al finalizar la segunda fiesta mundial, revelan que el líder alemán tomó más de 70 medicamentos durante el conflicto bélico. Bueno, veamos estas imágenes también que les voy a poner aquí, donde se ve lo obvio. Si a ustedes les gustaría, hay muchísima, 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 muchísima simbología mazónica. El consultorio del Dr. Morel muestra un piso muy extraño que se los voy a poner aquí, que tiene un ajedrezado mazón para la época y sobre todo para los alemanes de la época. El piso del ajedrezado mazón pues casi, casi estaba prohibido. Era una moda, claro que sí, impuesta desde, por los ingleses, por los gringos, pero, bueno, la segunda fiesta mundial era la fiesta entre los Illuminatis y los del gremio católico, ¿no?, con Roma, ¿no?, querían retomar otra vez el poder, ¿no? Por eso incluso se han visto fotos que puse en otro video anterior, donde sale Giger con el papa de la época, ¿no? Los italianos también estaban en el eje, ¿no?, los japoneses, a pesar de tener otro tipo de religión, pero, pues, bueno, ellos no estaban tan aliados con los alemanes, sino aliados económicamente más. Y, bueno, se cerraron muchas logias en esa época. Hay documentales de National Geographic que se los voy a poner aquí, les voy a poner aquí la liga para que vean esos documentales, ¿no?, cómo la mazonería fue censurada, ¿no? Incluso, este, un líder mazón mexicano dice que, este, que Giger y Mussolini eran enemigos de la mazonería en la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno, la mazonería ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, esta clínica también, este, en esta foto que les estoy poniendo en estos momentos, tiene como los números, ¿no?, los números de los cuartos, ¿no?, tal vez de los grados, este, no sé, de las tenidas, o algo que tiene que ver con el ritual mazónico en las logias, ¿no? Y, bueno, también, este, Luis Carlos Campos Nieto tiene de buenas fuentes y sabe que Giger era un agente de la mazonería inglesa. Incluso sabe que Hitler no era alemán. Es muy sabido, o sea, ya Hitler era, era de Austria-Hungría, si no me equivoco. Ah, de Austria, ajá. Y, bueno, también saliéndome un poco de contexto de la Segunda Fiesta Mundial, fue creada desde las logias, incluso fue la continuación de la Primera Fiesta Mundial. Porque la Primera Fiesta Mundial, este, pues, era para desaparecer el Imperio Otomano, este control del petróleo y de la economía y también de la ruta de la seda que tenía el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía un papel importantísimo en el mundo, ¿no? Incluso después de estas fiestas mundiales, pues, todavía los árabes tienen un poquito de poder económico sobre el mundo. Lo que pasó apenas este con el gasolinazo, el coronavirus, etc. Bueno, se sabe que también, este, Stalin era un agente de la mazonería, aparte de su nacionalidad, era georgiana. Sí, era georgiano, ¿no? Ni siquiera era ruso Stalin. ¿Sabían? No sé si sabían, bueno, algunos creo que sí saben. Entre las mentiras que se han dicho sobre Giger, se cuenta su posible homosexualidad. También decían que era, que se le volteaba la canoa, ¿no? Haber sufrido de sífilis y ser un pervertido que se descartan tras el estudio de las páginas registradas de Morel. Sufrió el, sufrió de calambres, estomacales, encemas, flatulencias, y al final de su vida empezó a tener problemas con el corazón, ¿no? Incluso dicen que tenía mal aliento, ¿no? Que se le hacían los famosísimos tilón solitos en la garganta. Esto último, algo que no le reveló el propio Fifer, a partir de febrero de 1944, comenzó a fallarle la visión del ojo derecho, aunque se negó a llevar gafas utilizando una lupa con la que podía leer los documentos que le presentaban. Seguro que más de uno recuerda haberle visto en alguna fotografía utilizándola. También en los últimos días se puede apreciar en las películas que se tienen de él, ¿sí? De 1945, un temblor exagerado en la mano izquierda, aunque ya antes manifestaba un deterioro de sus facultades motoras desde que subió al poder, algo que ya en 1933 insinuaban que pudiera padecer Parkinson. Bueno, amigos, les recomiendo este documental que les voy a poner aquí que dice Higer y... Las drogas de Higer, ¿no? Hablo así porque hay que respetar los nuevos lineamientos de YouTube. Y amigos, hasta luego. Me da mucho gusto seguir con ustedes aquí subiendo contenido. Hay muchísimo gato encerrado, siento que hay muchísima más investigación, ¿no? Que se puede hacer y que podemos hacer de el famosísimo Dr. Morel. Y pues bueno, amigos, hasta luego. Gracias.